¡Chicos! ¡Vamos a repasar los acentos! ¡Didi! ¡Esta palabra es... ¡Aguda, profesora! ¡Tramaría! ¡Esta palabra es... ¡Estrúcula, profesita! ¡Memí! ¡Y esta de aquí! Bueno, profe, esa debe ser grave. ¿Grabes? Va a ser tus notas y sigue sin estudiar, ¿eh? ¿Crees que Felicia se sorprenda? ¡Sí, claro! ¡No se lo espera para nada! ¡Sorpresa! ¡Corran, corran! ¡Un perro! Hospital Central de Jajawai. A ver, Mamerto, ¿por qué me tenía que ver de emergencia? Doctor, creo que me estoy quedando ciego. ¿Por qué lo dice? Porque cuando cierro los ojos no veo nada. ¡Hola, mamí! ¡Quiero que conozcas a mi sobrino! ¡Hola, mametico! ¡Cómo no! ¿Dónde está tu sobrino? ¡Míralo aquí! ¿Cómo que ese pollito es tu sobrino? ¡Sí! ¡Oye, cómo me dice tío, 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 tío! ¿Sabes cuál es el colmo de un carnicero? ¡Tener un perro salchicha! Vamos a repasar el tema de los animales sub-taharianos. Mamerteca, ¿qué comen las hienas? No comen nada, señor. ¿Cómo que no comen nada? ¿Por qué? Porque están hienas. Mamín, ¿cómo se dice queso en inglés? Facilito, what's-o. Incorrecto, queso no se dice what's-o. ¡Claro que es, tío, tío! Si qué se dice what, ¿qué eso se dice what's-o? ¡Híjole! ¡Ahí viene Don Hilario el millonario! ¡Hola, Don Hilario! ¿Me da algún consejo para volverme millonario como usted? ¿Quiere un consejo millonario o prefiere que le dé 10 mil dólares? Muy generoso, Don Hilario, pero prefiero el consejo millonario. Mi consejo es que nunca diga que no a 10 mil dólares gratis. Un día, Caperucita Roja estaba visitando a su abuela, pero se le hizo tarde, cayó la noche y la aplastó. Gracias por venir a esta entrevista de trabajo, señor Mamerto. ¿Tiene alguna experiencia? Tengo muchísima experiencia. Solo este mes he tenido más de 20 entrevistas. Vamos a empezar, chicos. Tomen asiento. Memín, ¿qué me puedes decir de la anatomía? Profe, ¿y qué voy a saber yo del anatosurio? Buen día, joven. ¿Usted fue quien llamó a la policía? Sí, cuando abrí la tienda me di cuenta que habían entrado a robar. Comprendo. ¿Y qué se llevaron? Un violín, una guitarra y un ukelele. Ya veo, todo con cuerda. Centro Comercial de Jajawai. Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a devolver estos zapatos defectuosos. ¿Cuánto lo siento? ¿Y qué defecto tienen? Este tremendo hoyo en el medio. ¡Adiós, le pido! ¿Qué le pides a Dios, hija mía? Eh, no. Solo le decía adiós a mi amigo le pido Fernández. Super Bodega Candelario, donde si no tengo cambio no le doy vuelto. Sí, buenas. Por favor, don el señor, me bajaré al local de Ampenidozones. Me bajaré los calzones. ¡Ay, Crisheida, corre, que se va a encuerar el calmo! Hace unos años... ¡Felicidades, nuevos padres! Memín salió igualito a su papá. Pero no se preocupen, que los niños cambian. Guille, pásame a Memín, que lo voy a bañar. Ya va, mi amor. Estoy esperando a que llore. ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Mameto, te presento a Memín. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué rechonchos tiene los cachetes! Y ya lo inscribieron en el ejército. Mameto, pero si solo es un bebé. Sí, para eso está la infantería. Mameto, gracias por cuidarme, Memín. Los pañales están en la mesa para cuando están que cambiarlo. Nos vemos en unas horas. ¡Dos horas después! ¡Hola! ¡Qué pronto llegaron! Mameto, pero mira el pañal lleno de popó. ¿Por qué no lo cambiaste? Se lo iba a cambiar, pero la caja dice que el pañal es de 11 a 15 libras. Y como mucho, ahí tiene dos libras de popó y una de pipí. ¡Hace unos años, en un universo paralelo! Mametico, ¿y dónde está Memín? Lo dejé jugando afuera. Pero tú eres loco, te gíe de caco. ¿Cómo lo dejas afuera? Es un bebé. No se preocupen, lo dejé súper protegido. Cuida bien a Memindra, María. Ese es mi tesoro. No tiene nada de qué preocuparse, doña Juana. Soy una niñera del sindicato. ¡Tres horas después! Cálmese, señora. A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que esta supuesta niñera se fue a paque con mi bebé y me trajo otro de vuelta? Pero si fue usted misma quien me dijo que si Memín se ensuciaba que lo cambiara. Además, no sé de qué se queja si este es más bonito. Ahora haz clic en este video para que veas el día que Memín deseó no haber nacido. ¡Hasta la vista, baby!